de conseguir también, entonces yo le hice el diseño ahí para que con el resto que me quede lo posible para que quede lo mejor posible y tratar de ayudarlo a ustedes con lo poco que yo sepa también, ¿verdad? Así que bueno, les mando un suave. Bueno, para hoy tengo un encargue para hacer una cuchilla para cocinar, la cual va a tener aproximadamente unos 28 centímetros de hoja o 10 pulgadas 3 cuartos de hoja, la cual constará tendrá la espiga escondida en el mango, así que es de un muy lindo disco de arado, muy bien cuidado. Como sabemos este material es muy bueno, es difícil de conseguir también, entonces yo le hice el diseño ahí para que con el resto que me quede aquí abajo para poder aprovecharlo y tal vez pueda hacer otro cuchillo como este, algo así, como un cuchillito criollo o si no como un berijero chiquito también, todo depende de lo que ustedes quieran hacer, pero les recomiendo que salven bastante el material porque es muy bueno y muy difícil de conseguir. Para hacerle este corte aquí en la espiga lo que yo hice fue cortarle en diagonal este pedacito una vez que termine la parte de la hoja vamos a decir, lo hago un poco más atrás en diagonal, porque si le quisiera meter la máquina así, transversal, lo que haría sería dañar el disco para este lado solamente para cortar eso, entonces no es necesario, con un cortecito así y después que lo sacemos la hoja ahí si lo vamos a terminar, ahí si lo vamos a terminar transversal, aquí ya tendríamos nuestra hoja entonces ahora lo puedo cortar así, en esta dirección que no va a haber problema, no daño este espacio del disco en esta dirección que no va a haber problema, ya tendríamos la hoja, que además se termine la hoja ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ya le hice el proceso de emparejarle un poco el filo ahora le voy a dar con esta lija 220 a baja revolución para limpiarle un poco la hoja y después le voy a dar una lija 400 este es un disco de pulir número 600 km elapor elan el sol elan el sol el col ¡Gracias! 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 Such as Lámina de aluminio Madera Lámina de aluminio Plastico negro Lámina de aluminio Plastico negro Y otra lámina de aluminio y aquí en madera si y 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 bueno ahora como pueden ver yo tengo situado todavía no están pegados están todos sueltos pero tengo situado donde van a ir las láminas los plásticos y todo al cual ahora le voy a hacer un hueco aquí este de aquí para meterle este pin como pasador una vez que lo agujere le voy a poner el pin cortito de un lado al otro y ya sabemos que esto nunca más va a salir para atrás pueden ver y el pin va a ir introducido ahí para sostener esto de que esto no se pueda retroceder bueno aquí tengo dos componentes de epoxi el a y el b aquí las piezas ya fueron cada una previamente lijada para que se pegue bien así que ahora vamos a pasar a colocarle las láminas para el mango estos son dos cantidades aproximadamente iguales después yo le voy a colocar un poquito de pintura negra ya que el plástico negro por si quedara algún huequito no se nos va a notar la primera pieza que es esta fue previamente pulida un poquito adelante porque después sabemos que una vez que esté colocada en el cuchillo va a ser un poquito más difícil sé que esta ya la voy a colocar esta bien sin pegamento solamente a ver en el sitio para que no se nos entusie ahí ahora si le voy a poner pegamento a esta y así sucesivamente esta bien 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 la esta bien esta bien está esta bien Gracias. Y ahora si, vendría lo que yo le decía de ponerle el pin, el cual va a pasar un poquito hacia cada lado de la hoja. Una vez que seque, le voy a cortar el excedente para luego instalarle el mango. Ahí pueden ver el pin, como está pasado de lado a lado. Ahora dejarlo secar unas cuantas horas para luego darle la forma con el lijado para restante, colocarle la última pieza de madera que va a ser esta. ¿Verdad? 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 Bueno, aquí yo ya comí la parte de abajo solamente plana, la cual le voy a hacer como una pequeña curva después, acompañando lo que va a ser el resto del mango. aquí ya tengo sujeta la hoja a la madera para poder marcarle bien el ángulo donde tengo que cortar entonces ahora lo que voy a hacer es dejar un poquito más grande aquí abajo la madera la puedo dejar un poquito más larga para después poderla ajustar la madera bueno ahora voy a agujerear para el mango pero algo que ya lo expliqué en otros videos pero lo voy a volver a reiterar cuando agujereen así si es un taladro de banco lo que tienen que hacer es que la línea que tenemos dibujada donde va a corresponder a la espiga que coincida exactamente con la línea de la broca para que el hueco vamos a decir no nos quede desfasado así sabemos que nos va a entrar justa no nos vemos en el próximo video no nos vemos en el próximo video Bueno, ahora hemos llegado a la parte del encabado, aquí tengo dos piezas de Oxy, el A y el B, las cuales hay que poner dos cantidades similares Esto hay que trabajarlo rápido porque seca muy rápido, tengo un poquito de pintura marrón también Acá le voy a agregar un poquitito para darle color Como pueden ver acá en el mango, tengo algunas banditas de goma que me van a ayudar para hacerle presión en la cuchilla hacia abajo Entonces ahora lo voy a hacer Voy a colocar dentro del mango Si se ensucia un poquito no importa porque hay que lijarlo eso Aquí tengo una piecita de cuero ¿Dónde está el agua? No. y como pueden ver ya salió el epoxi para este lado y como pueden ver acá en la espiga le hice unas ranuras las ranuras estas para que cuando le ponga el mango ahora dentro de la espiga perdón dentro del mango se llene todo de epoxi y una vez que seque esto no tiene como salir para atrás nunca más y 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 bueno ahora que está afilado el cuchillo es hora de asentarlo este tiene pasta verde es una suela una baqueta de los dos lados y esta pasta blanca y 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 Pero Ahí pueden ver Aquí está la prueba Esta es la hoja de arado con la que he hecho el cuchillo Muy buen material Muy bueno para trabajar Y como pueden ver Queda con una linda terminación El cuchillo tiene un largo aproximado De 27 centímetros de hoja O 11 pulgadas La guarda está hecha con una pieza de aluminio Nogal negro Aluminio, una pieza de plástico negra Aluminio otra vez Plástico negro, aluminio Un separador de cuero Y el mango está hecho con roble rojo Y tiene un lindo remache En bronce Este cuchillo con un lindo peso Un lindo tamaño Muy bueno para cocinar Que nuestro amigo de Costa Rica Lo encargo como para cocinar Que es lo que le gusta Espero que lo disfruten mucho Si a ustedes les ha gustado el video Le pueden dar me gusta Lo pueden compartir Se pueden suscribir al canal Que me estarían ayudando también Y bueno Y intenten hacerlo No dejen de hacerlo Yo trato de aprender todos los días un poco Esto es solamente un hobby para mí Me falta muchísimo por aprender Pero trato de hacer todo lo posible Para que quede lo mejor posible Y tratar de ayudarlo a ustedes Con lo poco que yo sepa también ¿Verdad? Así que bueno Les mando un fuerte abrazo Muchísimas gracias por ver el video Y bueno Estaremos viendo pronto Con otro trabajo